Sumándose al auge que tienen las remasterizaciones en HD, Ubisoft nos da la oportunidad de volver a jugar Ryman 3, un juego que enseña toda la emoción del carismático personaje ahora en alta definición. El objetivo es detener a un Loom llamado André, y en lo único que quiere es conquistar el mundo. Para lograrlo cuenta con un ejército llamado Hot Looms, a los cuales les tenemos que hacer frente durante todo el juego. Este título es más lineal, la aventura se enfoca más en pelear que en estar explorando. Muchas veces el sistema de juego se centra en enfrentar a un grupo de enemigos, avanzar, otro grupo de enemigos y vuelves a avanzar, lo que se hace cansado y cae en la monotonía. A lo largo de la aventura, Ryman adquiere cinco poderes, unos puños con púas, un gorro para volar, la habilidad de arrojar una especie de torbellinos, unos ganchos para colgarse y poder disparar un misil. Estos poderes resultan muy útiles, aunque debido a la linealidad, la experiencia no cambia mucho. La transacción a alta definición luce bastante bien, con texturas definidas y muy coloridas. Lo que sí se ve bastante mal son las animaciones, estiradas y sin color. La música es buena y acompaña de gran forma cada uno de los entornos que recorremos, sobre todo en los escenarios donde vas esquiando y escuchando música disco. Ryman 3 HD es un buen juego, pero se nota la falta del toque de Michel Ansel, y aunque puede tornarse algo aburrido debido a la repetición, en términos generales cumple con el objetivo de divertirte. Calificación final, 75.